bueno y que onda comunidad gamer yo soy deathbone125 les traigo un nuevo vídeo y esta vez estamos aquí vamos a hablar de nuestras esperanzas y sueños sobre la e3 que está sin auxilio, si se renderiza y se sube estamos simplemente a un a un día de que esto pase estoy aquí con edis327 hola que hace y bueno no sé qué tanto va a durar pero bueno vamos a jugar por él dime qué es lo que esperas para esta e3 2015 o para lo que más espero es este primero que nada hoy va a ser este la presentación de desde seguro para cuando suba el vídeo yo creo que ya habrá terminado y hablar de esto sea inútil pero puedes seguir hablando de todas maneras quiero un gameplay de fallout 4 y lo quiero ahora bueno eso sabemos que lo vamos a tener algo porque esta es su primera presentación así toda pro de veces da en e3 definitivamente vamos a ver fallout 4 estoy emocionado por eso vamos a ver más doom estoy emocionado por eso y ayer se filtró que se confirmó accidentalmente que defensa va a anunciar este dishonor 2 el juego que la única persona que conozco que jugó el 1 es el dimos comicron así que para comenzar el vídeo yo creo que vamos a ver lo que pasó pero estoy emocionado por lo que va a pasar esta noche mañana mañana ya es la conferencia de microsoft hay un rumor de que van a anunciar tres este cosas de giló en la conferencia a una ya tenemos que hacer pinche de giló 5 ya sabemos a la segunda y la tercera no tengo ni la más mínima idea de que son quiero tener la esperanza de que una va a ser más información sobre la serie de televisión de giló que va a ser producida por steven spielberg pero como esto es una conferencia de la serie de televisión de giló que va a ser producida por steven spielberg en la conferencia de videojuegos no es algo que estoy completamente seguro vamos a ver a la tercera si no tengo ni la más puta idea al fin van a dejar de mamársela a los rusos y van a poner halo online para todo el mundo tal vez es otra secuela tipo spartan strike no tengo ni la más mínima idea tú qué dices mi amigo what the dead bone pues prácticamente yo no estoy enterado de muchas listas más de muchos títulos más que de microsoft y solo uno o dos de ubisoft prácticamente pero pues lo que yo más 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 espero en esta conferencia sería principalmente de giló todo este fin de semana si no me equivoco han estado revelando hasta de lo que no cosas muy muy acá que nos dejan con la boca casi boquiabierta ya eso estoy notando y no solamente giló sino también muchas otras compañías anunciaron fallout 4 como dos semanas antes de 3 a ver si quiere hacer un show de que es rápido corto y sin ningún esfuerzo y hubiera hubieran simplemente guardado todas estas chingaderas para e3 y ya no nos hubiéramos estado felices con esto pero eso vemos y lo que me emociona es que si están mostrando todas estas chingaderas desde antes de 3 entonces que nos van a mostrar en 3 que están guardando exacto si esto es nada a comparación de lo que van a mostrar en 3 porque esto lo están nada más diciéndolo abierto ah si regreso ah si van a vas a usar los cuatro spartans de cooperativo y vas a poder darles órdenes y y revivir y todo se que la chingada y y tengo entonces la curiosidad de entonces que es lo que están ocultando si esto es nada ándale todavía quedan muchas cosas que puedan revelar de Halo y o sea se estuvieron todo el fin de semana cada día con varias noticias y para ellos a lo mejor y si es nada o sea entonces nosotros nos quedamos con que que van a presentar en la e3 entonces y a grande rasgo que es lo que yo más espero lo segundo que espero sería algo del nuevo Gears of War ay se me olvidó si es cierto anunciar algo de Gears of War prácticamente algo confirmado que se iban a anunciar es la remasterización de Gears of War 1 si la cual se filtró accidentalmente hace como unas 3 o 4 semanas ándale más o menos ay yo subí los videos los se filtraron para los que no sepan de esta historia ya ven los que en Xbox One puedes hasta guardar este clips de gameplay y subirlo y este los vas subiendo a Xbox.com ¿verdad? aparentemente algún desarrollador de Black Tusk que ahora se llama la coalición por cierto capturó video del remake de Gears 1 en Xbox One y se lo olvidó ponerlo como video privado y lo bajaron 40 mil personas y yo los subí los dos en mi página de Facebook porque nadie la pela y ahí no me van a meter ningún copyright ¿verdad? antes de que se hagan ideas si van a meterse a buscarlo no es nada que digas no pinches mames wow que pinche perro juego es básicamente el penejo aventando granadas y explotando cuerpos que están ahí detenidos pero lo interesante es que al menos nos confirma la existencia de que van a anunciar el Gears el remasterizado eso definitivamente lo vamos a ver mañana lo que no sé si vamos a ver tal vez van a decir algo pero no tendría muchas esperanzas de que veamos mucho sería sobre algo del nuevo Gears 4 ajá el Gears 4 que no se llama Gears 4 pero todo el mundo le va a decir Gears 4 hasta que tengamos nombre de hecho tiene varios nombres Gears 4, Gears of War Lazarus, las guerras del péndulo, cosas así que han ido diciendo es interesante lo de las guerras del péndulo pero ya hasta que hasta llamemos solo Gears 4 porque es el modo más fácil de edificarlo hasta que salga no tendría mucha esperanza de que veamos mucho pero sí ya algo, algo más algo y algo un puto logo con el nombre, un logotipo nomás no, 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 no algo más significativo que lo que pasó en la E3 del año pasado que pasaron un montón de imágenes y entre ellos el logo de Gears así que yo espero que sea un poco más por así decir aunque sea 3 segundos con un personaje hablando, no sé eso sería más significativo que un logo, la verdad quiero causar desmadre y hablar de un rumor sobre dicen que Silent Hills puede o no que puede volver exclusivo para Xbox One y que esa es la razón por la que lo removieron de Sony ándale esta es otra historia enteramente diferente pero sí, sería una gran compra para Microsoft prácticamente Sony la regó yo digo que con esa rivalidad que tiene Microsoft y Sony yo digo que sí la pueden comprar la verdad quienes más la regaron fueron los de Konami porque hay videos enteros sobre la historia de cómo se está chingando Konami a Hideo Kojima y a los de Silent Hills y a Konami no le importan las consolas ni los juegos y su único último juego de consolas va a ser Metal Gear Solid 5 los dos tienen gear, ese es el punto el punto es que es hacer su último pinche juego de consola y dicen que Microsoft quiere, va a comprar la serie de Silent Hills y la va a terminar y hacer Silent Hills el cancelado no contaría con que recuperemos a Guillermo del Toro porque ya se le rompió su grasoso corazón en sus propias palabras eso dijo así que tal vez sea un juego diferente a lo que nos anuncian originalmente porque desarrollar videojuegos es todo un desmadre pero si mantuviese la misma esencia supongo que la gente estaría feliz ah, ya so ya, nos desviamos de hablar de E3 Silent Hills pero estoy seguro que la gente quiere escuchar ese desmadre aparte es algo que pueden anunciar simplemente sí, sí y como decía, estaba diciendo que seguían trabajando en ver si compraban Silent Hills y la razón por la que esto es importante es porque Microsoft tenía la prisa de comprarlo antes de E3 para anunciarlo en E3 si no lo anuncian Silent Hills eso quiere decir que aún no han terminado el trato o todo era una mentira y yo estoy hablando o a lo mejor lo compraron pero pues quieren mantenerse hasta mañana ajá ya, mañana va a ser la presentación de Microsoft estoy esperando que anuncien algo sobre el Mass Effect 4 que Bioware nos ha dicho 40 mil veces que no se llama Mass Effect 4 pero hasta que nos digan como se llama y seguiremos diciendo Mass Effect 4 pero también no tengo mucha esperanza de ver algo porque si habían dicho como el año pasado que el nuevo Mass Effect 1 está años de ser terminado aún faltan años para que salga así que no creo que nos anuncien nada ¿qué más espero de E3? bueno, habla tú porque a ver si es lo que yo pienso algo que la verdad yo no me esperaba que no me esperaba fíjate oh yeah lo de Oculus Rift que lo que se va a estar para One ¿lo de qué? el pinche casco de realidad virtual para PC Ese casco va a salir para Xbox One va a ser compatible ahora y otra vez estas son esas chingaderas que pudieron haber guardado para E3 y con eso hubiéramos estado felices pero no pero no antes del E3 parece que se les viene saliendo todo o sea no quieren revelar pero dicen oops se me salió ya no pueden aguardarse las sorpresas no ellos ah yeah el modelo de un terabyte Xbox One también pudieron haber guardado eso perfectamente una semana pero sin revelarlo así que estoy emocionado de que la han revelado pero te digo créeme algo que yo no esperaba que yo hubiera creo que se tardaran hasta el E3 que viene o hasta las que viene después de esta es un nuevo Assassin's Creed pero al parecer va tomando el rumbo de Call of Duty a sacar uno cada año que ya lleva con ese rumbo bastantes años así que si pero pues la verdad yo no me lo esperaba Unity ah Unity mientras no salga como Unity todos estaríamos felices de hecho a mí Unity fue el que anduvo recobrándome después de Brotherhood así que a mí a mí no me pasó nada de lo que hicieron de los bugs ni nada creo que fue un afortunado y por eso disfruté Unity no sé ¿lo compraste desde que salió? sí desde que salió pero pues bueno espero no la rieguen o salga mejor que Unity no sé este nuevo Assassin's Creed porque hemos tenido también malas experiencias con Call of Duty la verdad no soy un gran fan de la saga yo soy completamente neutral en cuanto a Call of Duty no me gusta pero no lo odio me vale completamente madres estoy seguro que va a anunciar algo de Call of Duty en la E3 principalmente de Black Ops 3 de puesto pero a mí no me importa nada realmente Call of Duty si quieren jugar Call of Duty pues adelante yo lo pero a mí no me importa y no no te voy a decir niño rata por Call of Duty no yo no juego Call of Duty de hecho le estoy diciendo al gom que esté viendo el video a ti tampoco a ti te quiero bueno digo con que el nuevo Assassin's Creed salga bueno no lo voy a comprar luego lo que salga porque yo no soy así hubiera querido que esperaban más años para sacar un nuevo Assassin's Creed la verdad porque Unity a mí me encantó la verdad pienso que pudieron haber sacado un poco más a ese a ese juego y pues no sé prácticamente me enteré como hace dos meses que iban a sacar un nuevo un nuevo Assassin's Creed ya y yo me saqué no porque apenas iban recobrando bien con Assassin's Creed Unity o sea no sé no me convence que vayan a sacar un nuevo creo que otra otra razón por la que también querrían aparte de que ya está anualizado es porque todo el desmadre de Unity y y lo mismo pasó con The Master Chief Collection todo el desmadre de sacar todos incompletos este han este manchado se podría decir manchado un poco la imagen la franquicia de las series de las sagas y supongo que quieren recobrar otra vez este dar una buena imagen y por eso también este tienen la gran necesidad de hacer algo bueno y rápido sí pero es mejor algo tardado y bien hecho ajá eso entras en un sitio paradójico porque exactamente lo que jodió los dos juegos que lo que fue que los querían sacar a la ventón ándale bueno Halo 5 ya estaba preprogramado así lo habían anunciado a ese tiempo aparte que Halo 5 si se ve que va a ser un muy buen juego a mi parecer la verdad ajá ya sacaron su beta ándale sacaron su beta 3 4 3 aprendió la lección de que de ahora en adelante jamás van a volver a hacer un videojuego sin hacer una beta primero ándale así que en cuanto a 3 4 3 ya tenían programado cuando iban a sacar Halo 5 en cuanto a Assassin's Creed apenas se anunciaron el nuevo y tenemos la preocupación de que vuelvan a meterse en el mismo error error de queremos sacar cosas rápido mira prácticamente yo me interese como dos meses de ese nuevo Assassin's Creed pero me dijeron que apenas dos meses después de que saltaron Unity ya estaban en progreso del nuevo y en ese entonces era Assassin's Creed Victory no Syndicate pero otro nombre pero como que no supongo que Victory no lo pudieron registrar muy bien el punto es que yeah tengo la preocupación de ver si no vuelven a cometer el mismo error de rápido tenemos que sacar esta cosa rápido para que la gente vea que no hacemos las cosas rápido yo tengo la esperanza de que salga bien pero no voy a apartarlos sinceramente pues ver a ver cómo se comportan con la demás gente no sé a ver qué críticas constructivas o malas le dan pero no sé no quiero que me pierda después de que Unity me estaba recobrando la verdad yo no apartaré por dos simples razones uno Halo 5 no se va a acabar usualmente el punto de apartar es apartar el juego para que si se acaban los de la tienda me tienen el mío reservado ¿verdad? ándale Halo 5 no se va a acabar voy a tener un trillón de copias en todas las tiendas ese de ah se acabó en esta pues voy a la del otro pinche piso de la plaza ahí si lo tienen Halo 5 no se va a acabar y número 2 ni siquiera tengo 1 soy pobre no tengo X-Fox 1 si fue edición de coleccionistas esas sí las apartaría soy uno de los que se apartó no diré más ediciones de coleccionistas esas pues sí se acaban así que esas sí de hecho quería apartar esa pero desgraciadamente me dijeron ¿te acabó el juego? ¿te acabó? ajá exacto no pues yo no una legendaria pues está bien no no una limitada pues está bien una limitada me fui agüitado pero pues una limitada está bien han habido dos ediciones de coleccionistas que he apartado en mi vida la de Halo 4 y la de Mass Effect 3 compro Mass Effect si yo no no les he dicho mucho que amo Mass Effect el punto es que vos estás otra vez saliéndonos del tema algo saliéndonos de los de los juegos anuales como viene siendo FIFA o un Call of Duty y en este caso un Assassin's Creed al parecer oh yeah FIFA existe ¿piensas que vayan a sacar algo de Destiny? van a anunciar este posiblemente sobre Destiny van a anunciar ya la el cometa The Taken King que si la información filtrada sigue siendo vigente va a ser asquerosamente enorme ese DLC pues ojalá es DLC si va a ser DLC Destiny The Taken King el cometa pues no sé prácticamente yo no tengo ningún DLC porque ah básicamente para los que estén faniados con Destiny saben que los DLCs anteriores han sido bastante cortitos cortitos la Casa de los Lobos estuvo más mejor esa sí sentí que le echaron más ganas porque aprendieron varios errores errores del anterior básicamente tienen como cuatro misiones cuatro o cinco misiones de historia ¿verdad? el de The Taken King si los rumores siguen siendo los vigentes y la imagen de los planes de Bungie filtrados va a tener quince misiones de historia una nueva área de patrullaje nuevas subclases y muchísimo más contenido y la nueva raid que tanta gente chilló de que no había en este DLC va a ser contra Oryx el papá de Kross o sea lo sacaron apenas este año no sé como seis meses después es que empezaron a sacar los DLCs ¿no? de Destiny no el primer DLC si salió como a los dos a ver Destiny salió ¿qué? ¿agosto 19? ¿septiembre? ¿septiembre agosto 19? algo así The Dark Below o La Profunda Oscuridad para los que no quieren escuchar mi idioma salió salió como en noviembre diciembre si llevaba como dos meses si le echaron más ganas a la casa de los lobos porque ves que salió pinches cinco meses después del otro DLC en lugar de dos pero el rumor de cuando va a salir el nuevo expansión de Destiny el cometa The Taken King es de que va a salir en el aniversario de Destiny en el 19 de agosto estaría bien pero la evidencia de esto de hecho está en el juego porque cuando te fijas en donde dice ascender armas le dice asciende al máximo de daño de armas del año 1 ahí está la evidencia de que van a hacer algo para año 2 que va a ser lo de Taken King algo va a venir en el año 2 o sea el aniversario de Destiny el máximo de daño en año 1 es la más grande de evidencia de que algo más va a salir pero también algo que debo agregar y hacer asquerosamente caro les advierto exacto algo que tenías que llegar 40 dólares que no se pasen con el precio 40 dólares cuánto costó la casa de los lobos 500 pesos 20 dólares no sé cuánto le pusieron en el marketplace bueno simplemente eran asquerosamente caros no 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 ay ya 20 dólares yo creo que le han puesto 300 y cacho el season pass si valía como 500 casi recuerdo así y ya va a ser asquerosamente caro la expansión una de las críticas que todos criticábamos de Destiny era su carencia de historia su historia asquerosamente seca y hueca de eres un guardián y vas a hacer otro montón de cosas que tienen poca conexión con una con la otra ve con la reina mata un robot sacale el ojo mata la oscuridad fin y al final lo único que te damos es una arma que al final no va a valer nada después de si mínimo hubiera sido esa arma si hubiera sido esa arma mínimo de nivel este morado legendario al menos este sería útil ahorita porque la podríamos ascender pero no esa es útil te sirve en crisol normal no más porque ahí todos los este armas están niveladas en cuanto a potencia de ataque pero estoy seguro que hay muchísimo mejores armas que puedes tener por los perros así es prácticamente grandes entregas ya desde hace varias semanas han estado han estado sacando cosas por así decirlo como estábamos diciendo se nos salió de la boca de las manos apreté muchos botones y se publicó mágicamente juegos que pues no son muy este muy reconocidos pues también van a sacar o nuevas entregas como puede ser The Division si no me equivoco si no me equivoco si no me equivoco también van a sacar un algo o se espera saber algo de un nuevo Plantas vs Zombies 2 no sé Tarden Warfare principalmente ¿cuánto lleva Titan para un año también oh yeah ese juego existió ah yeah ya creo que llevan ese juego existió pero no se ha sabido nada de respawn entertainment ni nada porque a veces ya esté muerto ay espero que no eso es tan triste mmm yeah yeah um hablando de juegos que nadie recuerda y recuerda Watch Dogs ese desastre de juego que prometía más en los trailers pero en la entrega final no fue absolutamente nada sí juegos que estamos hablando de juegos que tal vez no esperemos ver en esta entrega como viene siendo Titanfall o Watch Dogs yeah Watch Dogs un desastre de juego en el planeta y es que se le puede llamar juego aparte lo más este curioso era que de verdad estos de Ubisoft estaban insiste e insiste que querían convertir esto en una pinche saga por los próximos 10 años y no sé qué probablemente si tienen el plan todavía de hacer eso pero no no nos puede ser prometaron toda la verga pero no creo que veamos algo de eso este año pero pues bien lo que más uno espera ya sea de todas las conferencias viene diciendo principalmente Halo que va siendo uno de los juegos más admirables y destacados de estos últimos años si estás suscrito a este canal definitivamente estás esperando Halo estoy seguro que si hay mucha gente esperando lo de la conferencia de Sony y la conferencia de Nintendo que estoy seguro que pasó en lo que estamos hablando ahorita en estos momentos pero no creo que nadie de esos esté suscrito a nuestros canales principalmente sería algo de Halo Gears que han estado hablando demasiado de esas cosas han estado inventando demasiado han estado prácticamente rompiéndose todas las partes del cuerpo diciendo que que iban a sacar tal o cual cosa muy poca pero si un juego que llama la atención viene siendo bien Assassin's Creed Syndicate otro viene siendo Call of Duty pero pues también con lo que han hecho esas últimas dos entregas estos últimos años pues deben ¿cómo dice? deben de 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 para volver a a a llamar demasiado la atención de los espectadores porque si siguen así pues van a ir perdiendo yo la neta solo he jugado pinche Black Ops en mi vida porque me lo prestó un amigo a si diré esto que el Black Ops 3 al menos parece que está intentando ser más creativo que los anteriores porque le metieron toda esta madre de donde puedes lanzar pinches abejas de fuego abejas mecánicas de fuego de la mano que me recordó mucho a Bioshock Infinite pero al menos están están echando ganes están saliendo por así decirlo de su zona de confort y quieren modernizar quieren intentar cosas nuevas no va a faltar el fan que va a decir que te aleja mucho de la esencia de Call of Duty porque Call of Duty era realista sí pero pues también es lo que va matando a mí nunca me importó Call of Duty así que no me importa su esencia vean simplemente Halo Halo está queriendo innovarse y es lo que va trayendo la atención de demás personas aunque que de las cuales muchas personas irónicamente quieren que Halo se mantenga igual pero que prácticamente va a ir matando series como viene siendo Call of Duty por ejemplo sí le está yendo muy bien dinero pero su reputación no es muy buena si quieren ver este tema mejor desarrollado vean el video que hizo último player defendiendo Halo 4 él menciona todo esto que es mejor las últimas críticas del último player son demasiado verdades ay son tan hermosas sí pero en fin eso es lo que esperábamos de 3 eso es lo que hablamos de Destiny y eso es lo que hablamos de Call of Duty así es y pues bueno estas serían nuestras por así decirlo opiniones y sueños para esta E3 que ya este mismo domingo empezó recordamos que mañana a las once y media de Centro de México va a ser la conferencia de Microsoft para que estén atentos y la suerte para todos nosotros exactamente que estamos más pegados principalmente a Microsoft y no tanto a Sony pero de igual manera la de Sony inicia el martes a las once y media también si no me equivoco tengo playtrades no crean que soy racista contra Sony yo abandoné Sony a partir de un Playstation 2 así que pues bueno y pues como dije ya antes estas son nuestras opiniones nuestros sueños nuestras esperanzas para esta E3 2015 pues bueno yo soy B.1.2.5 y tú eres yo soy E.V.I.S.C.A.P.S.O.7 ándale y nada tengo que decirles game over y no no se olviden de suscribirse al canal darle like y compartir el video para apoyar a nuestra pequeña pero hermosa comunidad quien sabe algo más que quieras decir ah yeah coman frutas y verduras este caminen por la sombrita y cuídense mucho nos vemos chicos bye a todos bye bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.